Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, este video es muy rápido pero es muy importante ya que ahora si podrán participar para ganar los productos de los casa misterios este es el video que todos esperaban y ahora si les daré las indicaciones son muy sencillas, tienen que irme a seguir a mi instagram personal que estará apareciendo aquí ese es el paso número uno, el paso número dos es estar suscritos a este canal así que si aún no están suscritos suscríbanse en este momento por favor y el tercer paso que es el de los más importantes es comentar hashtag besivandafandom y al lado su usuario de instagram de esta manera podré contactarlos por instagram para que mencione a los ganadores recuerden son tres pasos muy importantes que deben de hacerlos para poder participar en esta dinámica van a poder ganar de dos maneras diferentes la primera de ellas se va a sortear la libreta junto con la lapicera y el siguiente sorteo va a ser la mochila lo estaremos enviando por paquetería para los ganadores mucha suerte chicos, este es el video que muchos esperaban este es el video oficial, recuerden estar suscritos al canal de Besivandafandom este es su canal para que puedan ganar si les gustaría que también compremos las máscaras de los payasos de la Deep Web por favor suscríbanse y mencionen en los comentarios para que también podamos sortear alguna de ellas recuerden que es muy importante para que sigamos haciendo todo este tipo de dinámicas estén suscritos al canal y nos pueden apoyar con un enorme like bueno chicos, esto sería todo, no quería quitarles mucho de su tiempo pues mucha suerte, si quieren más sorteos, repito, suscríbanse y mencionen en los comentarios para tener más apoyo y que así de esta manera podamos hacer más dinámicas nos vemos en un próximo video, chao